Como ganar dinero en Kawaii, entras a Play Store y te lo descargas, luego entras a la aplicación y ya que es primera vez que te lo instalas te aparecerá videos en la casita, bueno lo primero que debes hacer es seleccionar aquí luego en la monedita ahora la primera forma de ganar dinero es bajar hasta la parte de vincular y colocar este código, te lo dejo en la descripción, te lo agradecería mucho. Le das a confirmar y con eso ganar a 50 céntimos, segunda forma de ganar dinero es con recompensas diarias, la tercera que me había olvidado y depende de la suerte es cuando ni bien instalas la aplicación en mi caso me dieran 30 céntimos, la cuarta forma es hacer las misiones pongamos hoy día de la madre, grabar videos con lo que te piden aparece listo cuando lo cumples. Ahora la quinta forma que te hace ganar más dinero es copiar tu código de invitación y compartirlo con tus amigos o cualquier persona así como hice con la primera forma con eso ganas sol 50, te recomiendo que invites a varios.